En el citado pleno ordinario de mayo en el apartado de urbanismo, ordenación del territorio y medio ambiente tendrá lugar la propuesta de aprobación inicial de modificación y adaptación de la ordenanza reguladora del registro municipal de demandantes de viviendas protegidas. Se trata de incluir en la citada ordenanza una serie de requisitos necesarios para adaptar este texto al reglamento sobre este tema vigente en toda Andalucía. En industria y contratación se lleva la propuesta sobre actuaciones para la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con el propósito de avanzar en el itinerario aprobado en sesión plenaria el pasado mes de enero para cumplir la sentencia judicial sobre la concesión del TG22, tras haberse declarado nulo el contrato de marzo de 2001, acordándose además el inicio del procedimiento para la liquidación del contrato que conlleva la restitución al patrimonio municipal de la finca. Otros puntos refieren a la propuesta de aprobación extrajudicial de un crédito y actualizar las tarifas vigentes por el uso de la piscina municipal que datan de noviembre de 2006. En dicho pleno los grupos municipales presentan varias mociones, entre las que destaca la presentada por el Partido Socialista sobre rechazo a la propuesta aprobada por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial por el que desaparece San Roque como partido judicial. En la moción se recuerda que el pasado 3 de mayo el Pleno del Consejo General aprobó una propuesta para el establecimiento de una nueva demarcación judicial que, en el caso de San Roque, acarrearía la pérdida para nuestro municipio de su condición de cabeza de partido judicial. Por lo que, ante tal perspectiva, se entiende desde el Ayuntamiento Pleno que no cabe permanecer impasibles, siendo la intención de elevar copia certificada del acuerdo plenario al Consejo General del Poder Judicial, al excelentísimo señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y al Ministerio de Justicia. También el grupo municipal del PSOE llevará otra moción para solicitar que el mecanismo de financiación para el pago a proveedores de las entidades locales se establezca en un interés fijo que no supere el 5%. Otra de las mociones solicitada, que se gire el IBI a los inmuebles registrados a nombre de la Iglesia Católica y otras concesiones religiosas para así ser incluidos en una actualización futura del padrón del IBI. En el Pleno Ordinario de mayo, el grupo municipal del Partido Popular presentará moción sobre medidas para solucionar los problemas existentes en la Ensenada de Miraflores, donde se recuerda que en la citada barriada viven unas 1.500 personas que sufren distintos problemas desde hace más de 30 años. Para solucionarlos, los populares proponen, entre otros, que se redacte un proyecto técnico para poder recepcionar la urbanización y proceder a la cesión de los espacios públicos de la barriada al Ayuntamiento. Por razones de urgencia, la Teniente de Alcalde, Dolores Marchena, presenta una moción para que se designe al nuevo Centro Cultural de la Estación de San Roque como Círculo de las Delicias, en recuerdo de la Asociación Cultural que funcionó en dicha barriada durante los años 20 y 30 del pasado siglo. Pero es de especial mención que el Pleno Ordinario de mayo dará cuenta de la liquidación de ejercicio presupuestario 2011, siendo lo más destacable que los ingresos han sido mayores que los gastos, por lo que el remanente de tesorería negativo ha bajado en unos 3 millones de euros respecto a 2010. También se dará cuenta de evaluación anual del cumplimiento del Plan de Sanimiento del año 2011, cuyo informe señala que el remanente de tesorería total se sitúa en menos 20,3 millones de euros y el resultado del presupuesto ajustado se sitúa en menos 2,8 millones. El Pleno finalizará dando cuenta de varios decretos emitidos en el mes de abril y de otras tantas actas de la Junta de Gobierno local. Gracias por ver el video.